Ahí voy a inventarme un ricosito en el mundo Donde yo pueda esconderte en mi vida Donde no moleste nadie Donde pueda abrazarte sin que nadie Diga nada Ay amor Donde pueda tenerte día, noche o madrugada Donde no tenga que pedir permiso para verte Donde no tenga que llevarte tan temprano siempre Ser tu amigo es totalmente una locura Yo no voy a ser tu amigo porque te amo demasiado No voy a terminar contigo Aunque se caiga el mundo encima Me da miedo que tú no sientas lo mismo A tu lado yo me siento niño Cuando tienes un juguete nuevo No distingo la noche del día A tu lado pierdo la noción del tiempo No dejes que me quite tu risa De esa boca linda que me tiene preso A tu lado yo no siento frío A tu lado yo no siento miedo A tu lado yo me siento niño Cuando tienes un juguete nuevo ¡Vamos fundación todo el mundo con la mano arriba! ¡Eh! 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 ¡Vamos Inmortales! ¡Eh! 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 ¡Eh Ay, ya arriesgaré por ti todo lo que tengo Y lo que no he conseguido todavía Ser rico sin ti es ser pobre ¿De qué vale tener la casa más linda del pueblo? Si no vas a vivir en ella es como un infierno ¿De qué vale ser dueño de la finca más bonita? Si el campo no florece porque tú no estás mi vida Ay, yo nací para luchar, para vencer Y no te voy a perder aunque tengas que marcharme No creas todo lo que te digas Que yo no voy a lastimarte No permitas que me saquen de tu mente No me olvides, no me da que piensas que me quieres tanto Que nunca vas a ganarme Y vas a estar siempre a mi lado A tu lado yo me siento frío A tu lado yo me siento miedo A tu lado yo me siento niño Cuando tienes un juguete nuevo No distingo la noche del día A tu lado pierdo la noción del tiempo No dejes que me quite tu risa De esa boca linda que me tiene preso A tu lado yo me siento frío A tu lado yo me siento miedo A tu lado yo me siento niño Cuando tienes un juguete nuevo Oye Carlos Mario San Juan Muy amable, muchas gracias